hola buenas tardes bienvenidos a mi canal de nueva cuenta y en esta ocasión vean lo que me encontré está este casting del 2021 está 2021 for bronco en color azul cielo está marcado con el número 100 de 250 y salió está saliendo en la serie ten a nao es el 3 de 10 y vean este casting está increíble ya lo había visto en algunos de los algunos vídeos de youtube está increíble este casting ustedes ya lo tienen está muy bonito y déjenme decirles que este es mi primera bronco vean es un azul azul cielo muy bonito viene con los con los dos espejos laterales vean está muy bonita vean la parte de los lados empezaremos por la por los rines bien cromado los rines si vean también la tampografía viene pues bronco obviamente en la parte de adelante wow bronco está muy bonita está lo que es toda la parrilla física toda la parrilla los los faros las luces antineblina está muy bonita vean este esta parte que son las enlodaderas están muy bonita vean la parte trasera viene con su llanta de refacción también mucho mucho relieve en la parte trasera en la puerta viene con las ventanillas arriba no tiene no trae este tema coco y en la parte vean aquí nos regalan también los limpiadores muy bonita muy bonita camioneta los cristales completamente en tintados que le da que la hace verse muy elegante llama mucho la atención realmente llama mucho la atención solamente así la camioneta llama mucho la atención para hacer unas buenas fotos en instagram si usted no me ha seguido en instagram síganme en instagram ahí estoy sacando algunas fotos con algunos dioramas que estoy haciendo que estoy terminando y bueno aquí está esta bronco pues muchas gracias señores por dejarme permitir mostrar todos mis casting con ustedes no dejen de darle un like si les gustó este vídeo algún mensaje por favor y de igual forma suscríbanse a mi canal y no dejen de compartir estos vídeos para que lleguemos a más gente muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye